Sorpréndenos Señor ¡Aviva este lugar! Estamos listos para adorar Creemos en tu gloria Creemos lo que harás Algo grande vendrá Algo grande vendrá Y de repente desde el cielo Sopló tu Espíritu Sopló tu Espíritu El esplendor Viento reció Queremos ver tu poder Sorpréndenos Señor ¡Aviva este lugar! Estamos listos para adorar Creemos en tu gloria Creemos lo que harás Algo grande vendrá Algo grande vendrá Y de repente desde el cielo Sopló tu Espíritu Sopló tu Espíritu Sopló tu Espíritu El esplendor Un viento reció Un viento reció Queremos ver Tu poder В comunidad Algo grande viene Algo grande viene Algo grande viene Y1 Un avivamiento está por comenzar Algo, grande viene Algo grande viene Algo grande viene, una viva miento está por comenzar Algo grande viene, algo grande viene, una viva miento está por comenzar Profetizamos que en tu fuego viene hoy, Jesús, Jesús Y de repente, desde el cielo, soplo tu espíritu, soplo tu espíritu El esplendor, viento recio, queremos ver tu poder Y de repente, desde el cielo, soplo tu espíritu, soplo tu espíritu Soplo tu espíritu, soplo tu espíritu, soplo tu espíritu